Y vámonos por Claro, cortesía de Claro, bienvenido a la Giga Red de Claro, la era de la hiperconectividad. Abriste la puerta para esta victoria con este 2-way en el inning 11, ¿qué se siente? No, se siente bien, tuve otras oportunidades para hacer el trabajo y no lo hice, para poner mi parte ahí en ese inning y Candelario venir con el turno que tuvo y ponernos encima por dos, era un gran inning. Me imagino que la mentalidad de que saliste a la caja de bateo, no quería sencillo. Bueno, perdón, ya no es tanto que no quería sencillo, nada más un turno de calidad, para seguir pasándolo para la otra persona. Ese fue mi trabajo y eso fue lo que hice ahí. La serie se empata uno, los toros con su toro lío, hoy volvieron por sus fueros. A partir de ahora, ahora se vuelve un 7-4. Sí, bueno, tenemos dos buenos equipos y vamos a seguir fajados ahí. El enfoque de nosotros es ahora, picheo a picheo y vamos a seguir jugando fuerte. Mateo, uno de los hombres importantes, tremendas jornadas, tres imparables, incluyendo Honrón. En el Quisqueya, que no es fácil, ¿cómo se siente de estar la serie ahora empatada a una victoria por bando? Oh, muy bien, muy bien, porque nosotros sabemos que lo podemos hacer, ¿tú entiendes? Es algo muy importante para mí, haberle conectado ese honrón a Valdés, porque es un tremendo picheo, tremendo fajador y es algo muy importante, ¿tú entiendes? ¿Presión en el juego es un partido tan cerrado? No, 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 nunca presión, ¿tú entiendes? Nunca nos metemos en presión y siempre estamos dando lo mejor. Hablaste de que había que mover el corredor, ¿en algún momento pensaste que te podían mandar a tocar o eso siempre estuvo descartado? Eso sí, ahí estuvo descartado, descartado ahí, pero yo siempre estoy a disposición de mi equipo, siendo cuando quiero hacer el trabajo, no importa de qué manera, siempre quiero hacer el trabajo. Si me ponen a tocar, voy a tocar, pero ahí no me pusieron a tocar, gracias a Dios que pude obtener el éxito ahí. Y el palo salió mucho mejor de lo que yo me imagino que tú buscabas, ¿tú no saliste pensando, voy para la pared? No, porque yo no, el bateador que dice que la va a sacar, no es todo el tiempo que pasa eso, ¿entiendes? Yo salí a buscar un buen picheo para darle la bola en la maceta y eso fue lo que funcionó hoy. Definitivamente arrancó el toro lío ya. Tú lo sabes, no hay que decirte, lo papi. No, 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 ¿qué te puedo decir? Nosotros sacamos este juego, nosotros somos un buen equipo. Cuando tú entras al noveno inning, y lo digo, y ves que los turnos no son buenos, porque yo te pienso que el tiempo de juego nos afectó mucho. Como tú tienes 15, 16 ponches y tú estás todavía en un partido empatado 3 a 3, tú tienes que ser un buen equipo. Nosotros peleamos, no nos rendimos, mi crédito para mis jugadores, el relevo extraordinario. Después que ayer del sexto para allá nos lanzamos bien, hoy el relevo, creo que un hino dieron hasta el noveno, después de haber conectado nueve hitas, el 16, yo creo que el crédito para el relevo que nos mantuvo. Y los muchachos, O'Brien y Candelario, que no me han dado hit en el partido ni en la serie, fueron prácticamente los dobles de O'Brien y los honrón de Candelario. ¿Cómo sigue el picheo a partir de ahora? Ahora Maya, lanza mañana, me gusta Maya para mañana, hubo una experiencia en la casa. Yo creo que estamos en una buena posición, se convirtió, como le dije anteriormente, en una serie 7-4. ¿Y luego de él? Luego del Martínez, está aquí y el viernes tal vez, ojalá que podamos tener a Valdés en la casa. Hoy, dos palos grandes fueron los que decidieron, sin embargo, también se implementó el juego pequeño, ese quick play de Chimbala, de Rubén Sosa, a seguir jugando esa pelota pequeña. Nosotros queremos ser agresivos, nosotros queremos jugar nuestro béisbol, nosotros somos rápidos, tenemos fuerza también, somos un equipo versátil y nosotros queremos que no haya tendencia, que no dependamos del batazo largo que nos pasó a través de los primeros dos partidos. Yo creo que nosotros somos versátiles, podemos poner la bola en juego y es lo que queremos. Claro, porque en claro estamos para ti, te presentó los jugadores de los toros en la victoria de ayer. Margarina Manicera, enriquecida a base de minerales y vitaminas A y D. No necesita refrigeración ni antes ni después de abierta. Con Margarina Manicera usted lleva una vida perfecta. No necesita refrigeración ni antes ni después de abierta. No necesita refrigeración ni antes ni después de abierta.